Consideramos una gran incongruencia de la presidenta municipal que pretende limitar el acceso al palacio y que rechace la participación ciudadana, la expresión ciudadana, cuando ella es producto, proviene de su origen político, es precisamente la protesta ciudadana. Sara Valle proviene de muchísimas movilizaciones sociales, desde que era estudiante, en las marchas estudiantiles, en el Barzón, ella tomaba bancos, lo cerraba, en el propio palacio, fíjate, ella le hizo pintas y protestas de apoyo al ejército zapatista, incluso Sara Valle marchó por la avenida Cerdán de Guaymas, la principal, con una capucha zapatista en alguna ocasión. Entonces, nos parece muy incongruente que ella ahora se asuste de que algunos ciudadanos podamos manifestar nuestra inconformidad.